a ver a quién me anda buscando a ver quién será buena a buenas fases es el hermano del hecho y que la prima soy y para qué lo queríamos no podría buscarla el propio ya que usted mire está bien bonita si yo no lo había visto había venido varias veces por aquí no ha visto una vez y que está bien bonito y gracias que por eso y necesitaba algo si yo lo venía a buscar a él pero él no me había hablado nada de usted sí 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 que como él somos bien amigos entonces por eso yo venía pero pues sí como digo está bien bonita pues yo una vez he visto más bien después ya se hubiera venido más seguido yo para verlo y vi que viera me está picando esos zancudos está picando pero qué bonitas piernas tiene usted mire sí mire y éste no me había dicho que es que pues sí que tenía una prima bien bonita para querer hermana a nombre que prima es que es bastante es el uso que da el poder me ha dicho nada y es celoso pero ya está bien bonito pero mire si me han picado los zancudos y es que alergia le quiere dar ay sí sí y éste pues ya ve por qué no me había hablado de eso que es bastante pero así lo noto yo sí este silencio nunca me había querido platicar de usted sí es algo celoso y me cuida pues o sea que la cuida usted entonces nadie deja que le llegue a nadie por eso que yo no la había visto ni una vez la primera vez que yo la miro y como solo paso allá adentro ah por eso sí pero pues yo le digo que está bien linda pues y así cualquiera la quisiera robar ah pues sí y andando buscando al encho entonces pues ahí lo voy a ir a buscar vaya ya como estamos entonces para ahí lo tengo no hombre por aquí lo andaba buscando y eso pues sí pero sí que qué gran sorpresa que me lleva a dónde yo pensé que era hermano y prima suya y dice que hay que como no la había dejado salir lo que yo no lo que pasa de que ella poco le gustó salir como que no le gusta tener novio también pero como que está bien cuidadito pues sí hombre yo venía a este que allí me hicieron favorcito y hay ideas de paso tras de los aso y con la prima y pues si yo gran sorpresa que me lleve para los hombres recibe de que si platica allí con su patrón a ver qué tal si me consigue trabajito con la patrona quiero que me consiga allí este trabajito con ahí con la patrona licha me avisa a ver qué pasa esto es todo esto que voy yo me voy a rebuscar a llevo matías pues sí para que pueda trabajar esto que de verdaderamente algo se solucione por su opinión del lejos también va va pues está bueno voy a rebuscar de las pilas va entonces a mí matías como siquiera me tuviera la respuesta para yo venir venir como eso la una y media dos voy a poner las pilas vaya si te voy a enganchar ahí está bien quedamos bueno ahora vemos ya fue tu ya fue el matías ya fue ya fue bajate más por abajo ajá y ya querís a este en busca de trabajo anda ay pobrecito y a buscarse venía que creo que hablarte de sobretodo venía sí pero ahí me estaba diciendo que voy a estar bien guapo además que no le era el ojo el matillo a un rato y medio seguro pero este mira que te digo yo pues este la verdad que no sé vos que él quiere el trabajo yo le puedo conseguir trabajo allá con el patrón dijo si iba a regresar dijo que no te voy a pedir y pues vos lo que tienes que tener cuidado también ahí porque me estaba diciendo que hoy celoso yo le dije yo que voy a hacer lo de un hombre yo que tengo lo más cuidado con vos porque no va a salir vos con este iguanita ahí con una pancita así grandecita pues yo eso no te preocupes por eso este mira ahí y no tendrá novia el muchacho ese ah pues ahí solamente dios y él lo sabrá vos porque ahí no sé yo primo y que te gusta el matillo no sé yo pues yo solo ahí te preguntaba pues no me yo no te estoy hablando yo te cuido nomás porque después no va a salir vos con un tío más largo que el otro por eso y este de paso pues ahí me estaba diciendo de que le gustas y todo el rollo así que vos tenés cuidado solo eso nomás sí eso sí ajá eso sí que no te preocupes primo sí hombre yo voy a ir a ver si hay una patrona también a la licha por si quiere trabajo ajá me voy a ir yendo entonces primo vale está bien salud bueno pues qué sorpresa la que me llevé yo voy a voy a ir este yo voy a conquistar la la muchacha porque la prima de de Lencho porque está bien bonita sí hombre a mí me encantó y más que pues dice de que el papá de ella ya tiempo que se murió y Lencho pues la ha cuidado bien a gente que yo me voy a rebuscar por llegarle porque está bien bonita me ha dejado encantado voy a voy a ir a conquistarla si ya te vas si prima ya me voy mira se me olvidó decir de decirte algo que ahora este quedó el matías que iba a venir a la respuesta del trabajo fíjate bájate para abajo vos prima que yo estás así como me duele mira pues bájate más para abajo hombre vos pues si el matías dijo que iba a venir ahora la respuesta del trabajo y a mí se me olvidó me fue así por alto entonces este hacemos el favor prima le decís que venga por ahí por las 5 va a estar bien ajá porque la Lencha me invitó allí un almuerzo un almuerzo y entonces por eso y te vas a tardar bastante yo no estuve preocupado en otros trabajos me olvidó decirle a la patrona del trabajo verdad vos entonces por eso pero si llega a venir le decís que regrese ajá por favor yo me voy a dar el mercado yo me voy porque me estaba esperando va está bien ay va a venir ese muchacho y yo si lo quiero ya me voy a poner más bonita bueno voy a ver si ya Lencho me consiguió el trabajo ojalá me lo haya conseguido pero bueno no era tanto por trabajo sino por venir a ver a su prima porque está bien bonita y yo sé que me la voy a convencer voy a hacer todo lo posible por convencérmela porque me ha dejado impresionado desde el día que vine a buscarlo del trabajo pues no esperaba yo verla ella porque ni una vez la había visto pero pues si me ha dejado encantado entonces voy a ir donde